El periódico La Acción del municipio de Sonzón cumple sus 100 años de existencia, reconocido como el periódico de provincia más antiguo del país. El periódico La Acción fue fundado en abril de 1918 por la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonzón y desde su creación ha tenido como propósito el propender por el bienestar ciudadano, las buenas costumbres, el fortalecimiento cultural y la dinámica de desarrollo público a través de campañas de mejoramiento urbano. El periódico ha sido en estos 100 años el vehículo de comunicación entre los sonsoneños ausentes y Sonsón. Su página social es muy querida, muy atendida, muy leída porque ahí está el registro de todo lo que ha pasado. Igualmente, La Acción tiene una riqueza inconmesurable porque su archivo tiene toda la historia de Sonzón. Aquí están registrados todos los acontecimientos importantes en estos últimos 100 años. De manera que queremos que nos quede de esta celebración la posibilidad de guardar en mejor forma, conservar en mejor forma nuestro archivo, que es la historia de Sonzón viva. Tenemos un registro fotográfico muy importante, tenemos artículos periodistas, directores muy importantes en estos 100 años y por ello más que una celebración es un agradecimiento enorme a todas las personas que hicieron posible el periódico. Hasta el año 2012 el periódico La Acción fue producido de forma artesanal a base de tipos sueltos en las instalaciones del Museo Folclórico Casa de los Abuelos. Yo creo que el periódico tiene que empezar a hacer cambios importantes, sobre todo acercarse mucho más a la gente joven, a la gente del campo, a todos los niveles de la sociedad de Sonzón, que se sientan con mucha más adherencia y más cercanía con el periódico. Y también vamos a tener que actualizarnos un poco, vamos a hacer un periódico virtual, vamos a emigrar hacia de pronto un formato virtual, conservando lo que tenemos, para que tenga mucho más público, para que llegue a mucha más gente. Y sobre todo, queremos abrir las puertas del periódico para que la gente escriba, participe, para que las opiniones de todos los sonzoneños se puedan ver reflejadas en el periódico. El día central de dicha celebración será el próximo sábado 28 de abril. Vamos a tener aquí la Asamblea de Red Oriente, 25 medios impresos y virtuales del Oriente Antioqueño. Vamos a tener una asamblea que va a servir como de ambientación de lo que es el periodismo local, el periodismo de provincia. Vamos a tener una santa eucaristía en La Balvanera, agradecerle a Dios por el periódico y todas las personas que han contribuido a esta vida de 100 años. Y vamos a tener un almuerzo acá en el Hotel Tami, un almuerzo de anfitriones, donde vamos a hacer unos reconocimientos de personas que nos han ayudado durante todo este tiempo. Adicional a ello, se realizará la presentación de una edición especial del periódico, el cual tendrá como director honorario el doctor Luis Alfredo Ramos Botero.